Después de ganar el torneo, caer en 100 finales de la Copa Argentina y perder el Trofeo de Campeones llegó el momento de evaluar si Barra debe seguir o no como técnico de Boca. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián y de cara a pelear la Copa Libertadores de 2023, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Fútbol de Boca? ¿Renovarle Barra o buscar un técnico más experimentado? Yo a principios de la temporada, o sea en los primeros partidos de Barra como técnico, yo me hice, era más partidario a esperar al final y después hacer un análisis de que era lo mejor para el equipo. Sin embargo, cuando iban pasando los partidos yo pensaba, la verdad que no. No tiene nada de pinta que su renovación debiera estar encaminada antes de que termine el campeonato. Pero después cuando hice el video sobre Boca campeón, que lo habrán visto, me imagino, y si no, los invito a que vayan a verlo, ahí yo pensaba, el tiempo tiene que ser claramente. Además de salir campeón, gestionó muy bien a los jugadores de inferiores, o sea cumplió con los objetivos que estaban pautados. Entonces, claro que tiene que seguir. Pero, cuando te pones como objetivo ganar la copa, la cosa cambia. Una cosa es analizar qué hizo y la otra que puede llegar a hacer. Lo primero que tenemos que hacer antes de analizar si debe continuar o no, es repasar aunque sea rápidamente el estilo de Barra como técnico. Y acá hay que decir que él es reactivo, es decir que espera lo que hace el rival y reacciona a eso. No propone desde la posesión. Además, planta a sus equipos en la presión en bloque medio bajo o bajo, para esperar el error del rival, robar y contraatacar, en vez de apretar alto para recuperar cerca del arco rival. Y además hay que decir que utiliza muchos jugadores de las inferiores. Para hacer un mejor análisis, creo que tenemos que pensar los puntos a favor y en contra de su continuidad. Empezando por los primeros, hay que decir que obviamente fue campeón con las fortalezas y debilidades que comentábamos en aquel video. Además que en el fútbol actual está teniendo la tendencia de apostar por los técnicos más reactivos como Ibarra. Y pienso por ejemplo, Tejam, Abel Ferreira, Globo, Ancelotti, que son algunos técnicos exitosos que responden a esta corriente. También hay que decir que a Riquelme le gusta armar los planteles a su gusto y con Ibarra no recibiría demasiados peros en las salidas, en las entradas y en las renovaciones de contrato. Y claro, con un entrenador más experimentado, la cosa podría cambiar porque perdería influencia en el armado del plantel. Bien, dicho eso, analicemos los puntos en contra. Y el primero tiene que ver con que si bien él ganó la Copa como jugador y tiene vivencias, nunca la dirigió. Entonces es una incógnita cuál va a ser su rol en torneos de eliminación directa, más allá de lo que vimos en la Copa Argentina que fue la verdad bastante breve. Además hay que decir que un técnico con más recorrido sería capaz de liderar a los jugadores en los momentos de mucha dificultad. Que la verdad que Ibarra hay que decir que no lo tuvo a lo largo de su desarrollo en el torneo 2022. Y no nos podemos olvidar que su boca no sabía qué hacer con la pelota cuando los rivales se tiraban atrás. En la Copa Libertadores se puede encontrar con muchos contrincantes de esas características. Entonces, antes de decir definitivamente si debe continuar o no, habrá que tantear un poco el terreno en caso de que lo rajes. Bueno, ¿a quién traemos, no? En este caso yo creo que pareciera como un agujero negro, como que no hay opciones en el tablero. Yo creo que justamente todo lo contrario, hay varios técnicos que pueden asumir el desafío. La mejor opción para reemplazar Ibarra es Gabriel Milito, que renovó el contrato con Argentina Junior hasta 2027. Sí, un montón de tiempo. Pero para mí es la mejor porque dirigió la Copa 2021 con el bicho y lo clasificó hasta octavos de final. Y en esta también lo clasificó a la Copa 2023. Además hay que decir que tiene idea de juego clara, sabe qué tiene que hacer con la pelota. Ibarra y no se casa con un sistema en particular. La segunda opción es Antonio Mohamed, que está libre, viene a dirigir el Atlético Mineiro y conoce de sobra el fútbol argentino. Y también obviamente que sabe lo que es ser campeón. Lo fue el Independiente en Tijuana, en Monterrey, en América y en el propio Mineiro. Y su estilo de juego está asociado también a pararse en campo contrario. Entonces, basta de vueltas. Ibarra, ¿tiene que seguir como técnico de Boca o no? Para mí no. Sobre todo si puedes contratar a Milito o a Moved, para mí Ibarra no tienes que renovarles. Porque ambos son mejores opciones para pelear por la Copa del año que viene. En conclusión, si Ibarra sigue, Riquelme va a tener mayor influencia en el armado del plantel. Pero va a tener que entender que él se va a formar durante la competencia como técnico. Como le pasó también a Bataglia, ¿no? En el ciclo anterior. Pero si trae a otro técnico, ese técnico justamente, te va a garantizar, a priori, un mejor funcionamiento con la pelota. Y va a hacer que el Consejo de Pútbol, sobre todo Riquelme, pierda influencia en las salidas, en las entradas del plantel. Pero bueno, realmente lo que quiero saber es la opinión de ustedes. Si creen que Ibarra debería seguir como técnico de Boca o no. Como hacían los hermanos, ¿no? Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Y hablando justamente de pulgar para arriba o pulgar para abajo, les quiero pedir, como siempre hacemos en el final del video, que me dejen su pulgar para arriba, que me dejen su like, o sea, que se suscriban al canal, que me sigan en mis redes, que no me dejen el pulgar para abajo. Y sin más que decirles, nos vemos en el próximo video.